Su debut actoral se produjo en 1984 en la telenovela Juvenil Carmín. Posteriormente integró el grupo de teatro, Elba, y también estudió actuación con Alberto Isola. Se hizo conocida al interpretar a Monchi, la bebé clown de los montajes escénicos y programas televisivos de la Asociación Cultural Pataclown, como la serie Pataclown, 1997-1999, donde laboró junto a Carlos Alcántara, Wendy Ramos, Joana San Miguel, Carlos Carlín y Gonzalo Torres. Su última participación con el mencionado personaje fue en la serie de televisión El Santo Convento de América Televisión. Monserrat Bruguet concursó en la segunda temporada del reality show de baile Bailando por un sueño, conducido por Gisela Valcarcel, donde obtuvo el quinto puesto tras tres meses de competencia. Posteriormente se mudó junto a su familia a Cusco. Bruguet regresó un tiempo a Lima para actuar en las obras Cocina y Zona de Servicio y Agosto, Condado de Osas. En 2013 se instaló definitivamente en Lima y protagonizó la obra rosa de dos aromas.